GET SET RADIO AAAAAAAA Buenas gente, mi nombre es Blackgame y estamos de vuelta de nueva nueva entrega GET SET RADIO Vamos a comenzar rápidamente Estoy totalmente decidido a pasar de manera exitosa este nivel Vamos a ir con mi hombre Garam nuevamente Y partir lo más rápido a colorear esta calle GET SET RADIO A ver, comentarles que... No, no, no se que más comentarles O sea, la verdad quise buscar una guía para esto pero medio flojera Lo más que medio flojera no sentí que fuera totalmente necesario WUHU Ya Primero que cualquier cosa entonces me hicieron pintura Y esquivar el tren Me esquivo a la wea pero... Conche sumare Primera wea que si esquivarte para en medio del tren En serio Y esquivar las terras de pintura Más encima Hermosos controles de este juego señores Ya Ahora va a ser la cuestión bien Ya creo... Creo saber por donde tengo que ir... No, puta la wea Justo cuando lo digo Resulta que me estoy yendo del nivel Ya Entonces primero pintura acá Y un graffiti grande Eh... Bueno... Eh... Comentarles que estoy muy contento de volver a encontrarnos este día Y... Que no tengo temas de los que hablar Como se darán cuenta Porque soy super weón Y no preparé nada Bueno, no es como... Como que usualmente prepare algo Así que... No sé... Esperen que prepare Esperen que prepare algo la verdad Porque... ¡No! ¡No esquivo a la wea! Ya Mejor... Oh si... Mira como esquivo ese tren Ya Entonces... Ahora vamos a bajar... ¿Por qué lado por acá? Por acá era el lado donde estaba la acción Ya Primero... El primer plan a seguir Debería ser... Eh... Conseguir la mayor cantidad de pintura posible El gran problema que tengo ahora es que con suerte puedo escucharme Porque... Como se darán cuenta estoy con audífonos que... Con los que tradicionalmente no grabo Porque eran los que más tenía a la mano Eh... Así que sí Ya... Viene el primer escuadrón Listo Estoy listo para todo lo que tengas para... Mi Onishima Excepto... Un posible... Problema de... Frame Rate No hijo Ya De momento todo bien A ver... ¿Dónde más? ¿Dónde más? Por allá Ya... De momento súper bien Ahora necesito más pintura Mierda... Ya están detrás de mí estos compadres Aquí comienza la diversión Oh si... Bien lo perdí ¿Pero me sabes quedar moviéndose mi compadre? Ya... ¿Por qué lado tengo que irme? Por acá ¿Cierto? Por ahí habíamos quedado que tenía que... Producirse... La magia Partimos con el primer graffiti Ah... ¿Por qué? Sentí como que... Como que paró de repente a hacer el graffiti mi... Mi buen amigo ¿Estoy me están disparando? ¿Pero por qué loco? Me encima no hay nadie A ver... La verdad que tienen rifles Así que pueden dispararme O sea... Los rifles disparan se supone Uff... Casi caigo dentro del lugar en que necesitaba caer No pero... De momento parece que estamos en control de la situación Hasta que... Me encuentro que este ha tardado a Onishima Ya... Vamos... Un, dos... ¡Corre, corre! ¡Date impulso! ¡Sí! ¡HUEÓN! Os denle una promoción a ese compadre Porque conche tu madre Medio tiro que se mandó Como... Maestro Killcam Un... Un MLG Pro Blaze ahí ¡No pero no! ¡Conche tu madre! Ya... Si no es tan difícil Ya lo habíamos hecho varias veces antes ¿Por qué? Ahora tienes que ponerte quisquilloso Y no... Obedecer mis... Preciosas órdenes Ya, ahí estamos ¿Y hacia qué lado? Ahí está la flecha Así que es por acá ¡WUHU! ¡WUHU! ¡Que buenos temas! A ver... Ya... Hasta aquí hemos quedado, ¿cierto? Porque aquí van a dar los tanques Veo una flecha hacia lo lejos ¡Muy hacia lo lejos! A ver... ¿Cómo puedo moverme hacia lo lejos? De manera exitosa hacemos ¡Conche su madre! Claramente po weón Nada mejor que te disparen de partes donde no podís ver ¿Cierto? Nada... Nada como eso Ya... Entonces... Creo que la primera orden es todo salir de acá Ya... ¡Diam! Si, eso... Lamentate weón Como de haberte metido conmigo A caer... Yo... Si, ¿Dónde veis las flechas? Como para allá... Así que veo flechas po weón Así que a lo mejor es por allá... El... Camino que tengo que tomar... Vamos amigo... Por acá... Ahí está... Ahí está el resto del camino po weón... Entonces aquí tienen que llegar los tanques se supone, ¿no? Fuera de mi camino... Barreras tontas... Que limitan... Mi expresividad... Y forma de ser... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Conche tu madre! Llegaron los poquins tanques... ¡No era weón! ¡De verdad tienen tanques! Rí, weón... Compadre... Ese compadre tiene un problema... A ver... Tengo que tratar de pintar esa weón pronto... Antes de que los tanques me empiecen a disparar acuático... Porque si no no voy a sobrevivir... Ya... Hacia abajo... Por el lado... La vuelta... ¡Pero weón! Hacia abajo... Y terminamos... Terminamos con la vuelta... Ahí sí... ¿Cachai? No eran difíciles... Tranquilito... Y por la derecha... A ver... ¿Por dónde hay más grafitis? Por acá... Ya... Tengo estos listos... Vamos a recuperar un poco de vida... ¿Se metieron los tanques para mi camino? ¡Conche su madre! Medio shot, loco... Hermano... ¿Por dónde podéis salir corriendo acá? ¿No tenéis por dónde escapar? Ah, buena weón... Pinta enfrente al tanque... Pinta... Justo enfrente al tanque... Qué... Qué buena idea weón... Así es como de sobrevivir cualquier guerra... Lanzando encima las balas... ¡Oh! Mira weón... Mira weón... Oh sí... Sí weón... Black Game la hace nuevamente... ¿Por qué me va a esperar? ¿No pueden tocarme los tanques? Weón... Nada de daño por acá... Sí profesor K... Cuéntame... ¿Qué hay? Hermano... Yeah... A ver... ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saco de weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, hermano! Oh... No, 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 no... Lo bueno está en la metanse de mi ataque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué weón! ¿Tienen un secreto? Uh, me gustan los secretos... Me gusta cómo suena eso... Vamos contra eso... Reducción de sonido... Que mejor... Ya agarran... Mi... Hombre... Mi hombre en terreno... Mi negro... Ya tú sabes cómo vamos a hacer esto, loco... Control, no me voy ahora, por favor Que tienen las pilas bajas, entonces De repente se pone weón Ya, nuevamente tengo que taggear a los noise tanks Comienza el show Que suene la música Que comienza Oh, bacán weón, deslizarse por las escaleras Ya Vamos a ver, primero Las primeras vueltas debería dedicarme A memorizarme el patrón de Movimiento de estos weones Y buscar pintura, ¿no? ¿Dónde hay pintura, hermano? ¡No! Ganarán por la chucha Voy a empezar con el síndrome de beat Weón, de no saltar donde quiero Bueno Aunque debo decir que esta canción No me molesta escuchar esta canción No así como lo que fue Super Brothers en su momento ¡Woohoo! ¡Mira su salto, weón! A ver Llega ahí, amigo Llega ahí, llega ahí, llega ahí Mira, weón, weón, meo salto Sweet, sweet, salto Oh, está complicado Ya, vamos a seguirlos por abajo Estos weones deberían llegar hasta la escalera y bajar, ¿no? Y cuando lleguen a la escalera ¡Conche tu madre! Si no me voy de frente contra los weones A ver Ya, bueno, ¿dónde están? ¡Por la conche tu madre, gara! No te pongáis a weonao, porfa Ya Toma la escalera Sencillo, weón Creo que en tu vida hay podido subir escalera No, negro y mierda Ya, ahora viene la parte complicada Que empieza el tema de meterle el tag De poder marcarlo por Detroit Los weones bajaron Y yo me tolé en un riel ¡Baja, pu, conche, tu madre! ¿A dónde se metieron? ¿A dónde se metieron los weones? Creo que se fueron por acá Por aquí se fueron Pero el tema es que no he pintado ninguno Bueno, tengo tiempo Como que los compadres Deberían darse cuenta Que estoy queriendo hacer algo en ellos Y vivir directamente a sus casas Como para no cagarlos, ¿no? Como que si caché que viene un buen de todos De ti Con toda la intención de Hacerte mal O bueno, pintarte en este caso Como que tú salís cagando Primer instinto, ¿no? Y hacia la derecha, ¿vamos? A ver si hay un poco de discurso Vamos, minero Ya tú sabes lo que tienes que hacer Te veo lento Sin mi hermano Ya, pu, concha, tu madre Y sí, velocidad ¿Se está hablando de mí bailando, weón? Ah, eso es lo que está pasando ¿Te acaso a pintar? Sí, hijo Ahí, mira, mira, mira Mira como lo he visto Mira como te acabo, hermano, weón Oh, loco, mira Como he mejorado en todo este tiempo, weón Como he practicado Y he aumentado mi talento Grafitero Sí Y patinador también Ah, ahora va a cambiar la ruta Bueno, cambia la ruta ¿Te puedo seguir? Mira el conche Su madre me la hizo, weón ¿A dónde se metió ella? Ahí ya está Como que la más... Más cámara se ve ¿Te anda en la mierda de repente? No, faltó uno, weón Pero sé que he pintado dos veces Ah, qué mierda Hacia abajo Continúa el show No, uh, ya Toma impulso Un negro, culiao No No Por la puta Oye, qué buenos temas, weón Mucho mejor que esa mierda de Superbrothers Bueno, es que... He ido el episodio hace poco Y lo subí... Bueno, hoy día, de hecho Y... Como que todavía tengo el recuerdo bastante fresco El dolor que me produjo esa canción Te he visto, te he visto Oh, weón Ya Vamos, todo bajo control Agarra el pulso, mis manos Agarra el pulso, minero Oh, sí Ya tú sabes cómo moverte Mira eso, mi hombre Mira cómo se mueve Oh, no va a ser, me lo pinté, weón Esa weón va a dejarle Todo una herida en su orgullo Yo lo sé Oh, weón Te vi cagándola ya ya perdiste el impulso por mierda a ver tengo que ir hacia la derecha porque hacia la derecha es el juego en el que quiero terminar de pintar puta me la hizo de nuevo ya por hombre hacia la izquierda es el camino puta salté demasiado alto ahora por weon cuesta tanto alcanzarlo weon y cuando estás por alcanzarlo te cambias la cámara mierda no ya buscaran ahhh mierda justo cuando estáis para alcanzarlo ya dale, dale velocidad o si mi nero ya tu sabes mira como cae ese nero mira como se mueve mira como se mueve esa anaconda uno menos siiiihooo outplayado mira esa jugada weon mira esos movimientos mira todo ese aire mira conche su madre donde se fue weon what? que paso con la musica? que paso con la musica? no me cambian de la musica no me cambian de la musica pero weon ahhh como la vendí asi por mal no tenis dos realites por el que no te sirve ta la musica ta la ta la gateron down yee hee uuugh hee lisa otro menos falta solo uno que salió hacia la izquierda ah weon medio estima me encanto me encanto esta lucha contra los nois tankus nois tankus yo muy japonés por la puta garam weon por la puta esta cámara también aparte ya ahi estamos el weon cree cree que tiene una oportunidad contra mi pero lo que el no sabe es que soy un negro motorizado weon entonces como todo negro motorizado se como llegar hacia el se como adelantarme se como jugarle en contra por la puta weon pero esto está todo dentro de mi plan lo es lo ven? está todo dentro de mi plan para poder digamos tomar el control de esta situación weon estoy teniendo un falso sentido de seguridad daré vuelta date vuelta por la mierda no se me recuerda a esta canción como una canción de otro juego pero no podría no se cual weon ya te voy a decir a la izquierda así que si a la izquierda vamos a ver seguirlo o si hermano espera a mi no se que acierto ahí viene ahí está trabajando ahhh pero bueno está enfrente tuyo pístalo ahhh mierda no ya perdí el combo esta escalera esta escalera me ha cagado tantas veces ya weon y me está empezando a oler la mano como dirán llevo harto rato jugando el juego así que mi pobre debo todavía no se adapta a mover la palanca para tomar control de esta situación ya vamos a ver esta velocidad o si o si siguelo 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 oh weon perdí cada vez de impulso no sé por qué pero para que bajaste weon ahhh tenia que pintarlo era tu momento weon y mi momento mejor dicho y me cagaste puta el weon ya ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si weon tengo tiene que ser en esta vuelta porque si no cague por la puta garam weon como mierda si es esa wea de nuevo si es la escalera es subirte por el borde de la escalera creo que ya me he hecho esta wea varias veces oh siii mira todo ese aire papu weon ya y ahora y ahora la cagai cierto? no muy bien muy bien garam necesito impulso necesito velocidad weon te quedaste sin nada de ritmo que paso con todo tu ritmo sabroso son negruras papu weon bombi negro hay que hacer la pega weon hay que terminar de pintar al compadre y conquistar el territorio en serio me voy a pegar ese weon ya uno mas ya lo agarro abajo lo agarro abajo lo agarro abajo lo agarro abajo ah verdad que el weon se da la vuelta ah ah me agoté esa wea pero puedo pintarlo por atras no? si salgo con impulso si porque el weon salio volando cuando me sintio en su pequeño trasero sintio el cosquillo en el trasero que le dijo que no un negro con un picholón me va a poner por detrás asi que no tengo que pero como mierda? te quedas ahi pegado con esa wea y ahora nuevamente esperar que el weon baje porque viene por la izquierda y va a bajar jaja coleo todo dentro de mi plan lo ves señores? todo estaba conquistado, dominado era una cosa mental weon profesor K cuentame como? 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 es Jet Set Radio a ver RADIO jugaron muchos videojuegos y ahora es final del juego y tampoco tienen continues jaja jaja uuuh cuatico ahora tenemos que tenemos que atacar a las love shockers aparentemente ese es nuestro próximo objetivo asi que damas y caballeros muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros ha sido un capitulo largo pero tuvimos mucho éxito y lo siento bueno damas y caballeros eso seria todo por el dia de hoy yo voy a cambiar los audífonos en el inter tanto porque de verdad me molesto no poder escucharme y si le pongo una voz en off empiezo a empiezo a abusarme para escuchar mis probiados y eso no funciona asi que damas y caballeros mi nombre es DAGAME y yo vemos en la proxima entrega YESETRADIO BUENAS GENTURES y yo estaré por la concha de tu madre jajaja